¡Nuestro eco-consejo de hoy! La contaminación es invisible, pero los pajaritos de tu ciudad la notan mucho. El tráfico y las fábricas contaminan cada vez más el aire de las ciudades. Para evitarlo, puedes hacer algo súper divertido. Usa más el transporte público. Ven en bici o en patinete. ¡Te lo pasarás genial! ¡Sí! Si aire limpio quieres respirar, la contaminación debes evitar. ¡Gracias!